No, están las dos, están las dos, están las dos Ay La verdulera otra hija, ¿viste? Encima son dos, no me hago todo Son unas enfermas, yo ya me crucé por estas putas Si venía sola contra mí la mataba A Mía, es Argentina, mírala Mira, pero no sabes jugar, mira A Mía, nos mató a todos, ¿me estás jodiendo? Pero es porque somos uno contra... Vos no querés...